¡Suscríbete al canal! Para iniciar Por cierto me salté una escena No pude volver a ponerla No puede arruinarnos en esta mísera guerra ¿Podrán encargarse? Vaya pregunta Oh claro, disculpen Damas y caballeros Los invencibles gemelos Fry Todas las noches en Covent Garden En serio George Estudié los planos de laboratorio Y cubrí todas las rutas Tengo todo lo que necesito Aquí Saludaré a Ferris de tu parte Luego hablamos George Hay que tomar el tren Jacob Evie Que la hermandad nos guíe Vaya Está más asustado que nunca Los años le han pasado factura ¿Te diviertes ser así con el Evie Fry? Igual que a ti Jacob Disfruta No mueras ¿Pero cuánto tiempo piensas seguir así? Esto distrae a los demás trabajadores Hagan que se calle Y arreglen esa máquina Y tráiganme el audano para la cabeza Uy pero ¿Pero un cabruchico? Ya Ya aquí estamos Tiene arreglos para hacer parkour Ya La verdad Siempre había querido jugar este Assassin's Creed Porque Desde que jugué El El primer Assassin's Creed Que me terminé en mi vida Fue el 3 Y después me terminé el Unity El anterior a este Y después cuando vi el trailer de este Quedé como Como impresionado Era espulento Y ahora por fin Puedo jugarlo Así que vamos Para allá Como bajo aquí A ver Cerrado 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 Ay pero Irwan llega como quiere Pero mira son cabros chicos Se supone que estamos en Londres Se supone que estamos en Londres Ya Ahí están Creo Ahí de ahí Dejo la puerta abierta Asesinato aéreo Muere perkins Ay aquí se vuelve a pegar combo Los otros Los otros siempre Eran como Uuuu Eran como espadas Y Cosas así Pero escucha como le saco la cresta Ya Si estoy un muestro Que este juego ahora Uy Ya Allá voy Ferris Se ve abulento Pasemos a asuntos más importantes Que me importa Que me importa Corrense Hay que ir ahí arriba No se puede subir por acá A ver Ya voy Lento Uy uy Quiero bajar Ahí está Ya Monten R2 Ya Ya Perfecto Los primeros capaces de verte Empezaron a sospechar Si 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 Típico Recoger Saquear Allá Mira Con el decking Entra el sigilo Y me pongo de pie Ya Como entro A la vista De águila No tendrá Volámono encima Más adelante Pero estoy matando a todos Pero estoy matando a todos ¿Listo? Abre ¿Dónde está el maldito Ferris? El sigilo Ya Ahí está La vista de águila Mira Tengo Uno Dos Ah Que lanzo cuchillo Yeah Ahí se murió el tiro Uy Pero cuánto hay Ahí tengo uno Creo que ahí había otro A ver Córrense Córrense Puta Me estoy poniendo enfrente De los hueones Oh Me pidió Una Mira Al menos No me olvidó el otro Ah No No tengo Ah A ver No sé A ver y el de tirar un cuchillo delante mira pero igual no hay tanto asi como no voy a evitar asi nomas vamos a ver quien ui ya el señor ferris premialos mas rapido puedo ir aqui? no ui es que soy un maestro voy a conquistar londres en este juego ya ese es cierto era el viejo cierto? el chico de la fabrica necesita que lo lleven por unos vendajes bien pero descuentaselo si señor esta mas forzada que que no se que tal si acordamos el precio señor ferris ya el hombre que lo escucha asi como a mil metros a ver ahi hay uno uy tengo dos aqui aqui hay uno dos no se porque no lo mata con sigilo vamos a ver ese de ahi no 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 se porque no lo mata con sigilo igual super facil de matar a estos tipos ahi hay otro muerto muerto voy a saquear uy aqui hay oh pero hay escaleta ahi arriba hay tres ahi tengo otro ahi esta el otro ahi hay ahi hay y para alla mas la escalera había otro mas a cual voy primero porque se esta mirando para aca ese tambien esta mirando para aca ehh no se a ver ahi podria darme la vuelta e ir a matar a ese que esta ya a ver no hay una entrada por aca arriba ojala hay una entrada por aca uy callao callao a ver que ya llegue a la misma parte pero arriba ya ya igual nadie me podria ver por aca aqui me voy a caer aqui para ver si es que se lo puede ver mira ahi ese del medio no podria montarlo porque estan como todo asi esta muy abierto ese me faltan los cuchillitos porque aqui no me voy a poder pitar a los trenes asi ah pero es necesario matarlo? osea matar a los saltados para construir nuevos trenes deberia nombrarme caballero por esto no no escribas eso espero que esta noticia sea de su agrado por que? esto se acabo ah que conseguiste chico se solto un tornillo en la maquina de starrick uno grande pero no basta tu gran maestra va a caer los asesinos pueden dar vueltas por londres todo lo que quieran el mecanismo que creamos lleva funcionando cientos de años y seguirá haciendolo mil años mas es la ciudad en si misma les arrebataremos londres de las manos desde croydon te escondes entre las sombras como un cobarde lo dudo lo dudo no 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 Prígido ¿Qué hace viola? ¿Saliste de la zona restringida? Chucha ¿Saltaron? ¡Oh! ¡Chao, buen game! ¡Ay! 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 chao les da miedo muchachos no Oh, oh, oh Parece que tenemos una parada no programada La próxima mejor camino ¡Suscríbete al canal!